hola cómo están todos hoy vamos a preparar un café latte y para eso primeramente necesitamos moler un poco de café ya que está moliendo el café como pueden ver ahí podemos ver cómo se está moliendo muy bien ahí tenemos esa cantidad miramos el borde y ahí apachurramos el café para que se vaya aplastando se vaya a poner bien apretadito ahí muy bien como pueden ver ahí está todo el café lo que hacemos ahora es dejar con un poco de agua para que así salga más subida muy bien ahí está la colocamos y le damos doble sal muy bien vamos a calentar la leche y esperamos que caiga el café muy bien muy bien muy bien ahí está el café ahora vamos a calentar la leche aquí tenemos ya la taza de leche aquí tenemos ya la taza de leche y como pueden ver las y calentando ya la leche me falta un poquito más o menos lo movemos así para que se calienta no hay que ponerlo demasiado arriba ni muy abajo como pueden ver ahí está calentando esta leche es para un latte normalmente cuando se hace un cappuccino tiene más espuma y pues esta es para un latte así que solo necesitamos que tenga poca espuma y que calienta bien ahí está, ya casi está caliente solo le falta un poquito muy bien ahí está muy bien, ahí la paso la siento un poquito y ya de aquí pues hago mi y ya de aquí está y ya de aquí está y ya de aquí está y ya de aquí está